Como cada 10 de febrero, Alcolea celebra el día de su patrona, Santa Escolástica. Este año no habrá procesión, pero sí caridades. La caridad es como una resequilla, una pasta, que se lleva muchísimos, muchísimos años dándose el día precisamente de la Santa. Se da gratuitamente y están benditas. La fiesta de la Santa, Santa Escolástica y de San Roque, que es en agosto, son las dos fiestas muy importantes, más importantes para el pueblo entero. ¿Va a cambiar mucho el día de como tradicionalmente lo habéis venido celebrando? No, muchísimo, mucho, mucho, porque no hay música, no hay tanta participación de personas, no hay profesión, después los fuegos artificiales. Pero no solo se comen caridades por Santa Escolástica en Alcolea. María nos va a preparar rosquillos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Venga, pasa, que vamos con los rosquillos. Venga, vamos para adentro. Los ingredientes de nuestros rosquillos. La harina, el aceite, la ralladura, el zumo, el azúcar, los huevos. Mezclamos todos los ingredientes y realizamos nuestra masa. María, ¿cómo se hace mejor, con las varillas o con la mano? Hombre, esto con la varilla ya no puedes. ¿Qué nos toca ahora? Ahora echar aquí un poquito de harina para que no se pegue. La ponemos aquí y ahora empezamos a moverla un poquito. Bueno, pues yo voy a dejar entonces el micro que vamos a ponernos a hacer nuestro rosquillo. Esto está listo para echarlo al aceite, que se me deshace. Para que escurran un poquito. Cuando están doraditos es el momento. Exactamente. Último paso ya. Último paso, azúcar. ¿Y listo para comer? Listo para salir de paseo con una buena bolsa. ¡Hala! ¡Estupendo! Mati celebra este día con mucha devoción. Mati, San Roque y Santa Escolástica. Sí, sí, los dos. Aquí, desde que empezó la pandemia, tenemos a San Roque, bendito. ¿A ti tienes dos aquí protegiendo tu casa? Claro, sí, sí, sí. ¿Celebramos Santa Escolástica también comiendo? Pues mira, vamos a preparar pestiños. Lo primero, nos ponemos nuestro mandil y nos ponemos nuestro gorrito. Mati, que te veo que te estás poniendo todo el equipo. Y a estos chicos tan guapos les he preparado un gorro para cada uno, que también se lo tendrán que poner. Pero lo ponemos y nos ponemos con los pestiños, venga. Una receta que viene de Extremadura, de los antepasados de mis padres y hay mucha costumbre de hacer pestiños. ¿Cuánto tiempo dejamos reposar la mano? Pues media horita. Los hacemos finitos para que luego al freírse no se queden crudos. Y hacemos un lacito, como si fuera un lacito. Y ya vamos preparando. Cuando ya están morenitos, los escurrimos un poquito. Hombre, basta ser que venga la tele y que te salga así uno más morenito que otro. No, no hay problema, ese pues se lo come el cámara. Y por último, le añadimos la miel. Esta es la última de sus tradiciones, los castillos. La gente lo pone, yo creo que es así como una promesa y por un este de cariño, de que creen algo. Es una tradición de muchos años, es una de las cosas que va asociada a la santa. Son los vecinos los que sufragan en su totalidad los fuegos artificiales. O sea que esta noche todo el pueblo estará pendiente de ver iluminado el cielo de Alcolea. Es emocionante por eso, porque es una cosa que es directamente de los vecinos. A ver si el año que viene podemos venir a celebrar Santa Escolástica como es tradición. Muchas gracias. Gracias a vosotros.